La Internacional de Servicios Públicos, ISP, Federación Sindical Mundial, que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras de servicios públicos esenciales en 163 países y que defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad, tiene nueva secretaria subregional para la región andina. Se trata de Susana Barria. En nuestra edición de hoy la hemos invitado para conocer un poco más de ella, de su trabajo en la ISP y de los retos y desafíos que tiene. Susana, ¿cómo llega usted al sindicalismo y a la ISP? Yo cuando terminé de estudiar quise desarrollar una experiencia de trabajo en Asia. Desde la perspectiva de que muchas veces como latinoamericanos no tenemos una comunicación directa con África o con Asia, aunque tengamos muchos temas similares, muchas problemáticas similares, pero muchas veces esas relaciones por la distancia y por la falta de conocimiento se van como transitando a través de Europa. Entonces yo quería tener una experiencia de trabajo en Asia y trabajar unos un tiempo, unos años en Asia para tener como testimonio de otros. Trabajé en diferentes países como periodos cortos y estuve en la India donde me integré a trabajar como con un proceso un poco más largo y conocí el trabajo de un sindicato que me gustó mucho, que es un sindicato, una central sindical nacional. Empecé a trabajar con ellos y me interesó mucho la propuesta que tenía una ley de unidad sindical. El movimiento sindical en la India está muy atomizado. Tenían una propuesta de unir desde diferentes espacios, digamos, sindicatos que son todos con una perspectiva como de izquierda, progresista, pero que estaban asombrados por ser los que tú afiliadas a partidos políticos diferentes. Entonces es como crear un espacio donde se podía tener una propuesta conjunta, facilitar como un poco ese proceso de unidad. Entonces yo me integré a trabajar con ellos y también otra de las propuestas que también era muy interesante era también de un sindicalismo social, no solamente en un sindicalismo que trabaja el tema de los derechos laborales, pero que también le da mucha importancia al aspecto social porque los trabajadores también tienen sus vidas, tienen sus comunidades y tienen posibilidad y deber de influir en las condiciones sexuales, más allá del lugar mismo del trabajo. A través de ese trabajo conocí a la Internacional de Servicios Públicos porque la Internacional de Servicios Públicos también tiene su mandato, no solamente en la protección de los trabajadores, pero también la protección del bien común. Y ahí varias agendas se fueron como encontrándonos, conocí a través de esos procesos y ya después de unos años me integré a la Internacional de Servicios Públicos. A mí siempre me interesó mucho lo que es poder contribuir al movimiento sindical, así que para mí era como un lugar muy natural para que pueda, digamos, desarrollar el aspecto de mi acuerdo, digamos, al cambio social. Y conocí a la IETP, empecé a trabajar en lo que es la oficina de Asia del Sur con proyectos que tienen que ver con los trabajadores comunitarios de la salud y después me integré a lo que es el trabajo sobre justicia económica al nivel de Asia y a través de ese trabajo también durante la pandemia trabajé lo que es la campaña para equidad en salud y las demandas para asegurar acceso educativo y acceso digno a las vacunas y a otros insumos en protección, equipos de protección personales y protección necesarias para la respuesta a la pandemia. Y bueno, esto fue como dijo la trayectoria que fue en la IETP antes de ya integrar la oficina indígena hacia el todo. Susana Barrios, colombiana de nacimiento, con nacionalidad chilena y suiza, hija de madre colombiana y padre chileno. Estuvo exiliada en Suiza durante la dictadura militar de Chile, donde estudió relaciones internacionales. Susana, ¿cuáles son los retos que debe enfrentar en la Secretaría Subregional para la región andina de la IETP? Bueno, yo creo que es un momento muy especial, es un momento con mucha oportunidad por el gobierno, es un momento histórico y creo que uno de los retos va a ser de, y también no solamente en Colombia, yo creo que estamos viendo como un periodo en el que está como volviendo gobiernos más progresistas, gobiernos izquierdas, pero es un momento como de que haya una vuelta hacia posibilidad de tener relaciones con gobiernos que sean, positivas. Entonces, eso es una oportunidad, pero también que uno tiene que tener cuidado también, que uno sea cooptado y seguir también empujando para que las demandas que uno pone sean tomadas en serio y en totalidad. También como parte de darle la legitimidad a las propuestas del gobierno, uno sabe que aunque los gobiernos puedan venir con unas ciertas, digamos, intenciones políticas, los parlamentos no se interesan en la misma línea y entonces se necesita también tener una conexión social para que se realice todas las demandas que tienen en el retiro del gobierno. Este es un momento muy especial y va a ser, creo, muy central en lo que es los próximos años. Con esto también uno de los retos que ya es de todos los países de la subregión, que sabe que aquí la oficina andina cubre lo que es Aruba, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Uno de los retos es, lógicamente, también el tema de la democratización del movimiento sindical. La democratización en el sentido de asegurar que los movimientos sindicales son representativos, representan a todas y todos los trabajadores de distintos sectores, a los miembros, pero también a los trabajadores que necesitan del apoyo y de los trabajos que pueden traer los sindicatos. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, asegurar participación, representación, vocería, propuestas desde las mujeres, para tener una entrada dentro del círculo y un desarrollo en lo que son las perspectivas de género. De la misma manera estamos apoyando a la comunidad NSP de Cubima para que puedan también desarrollar sus propuestas dentro del movimiento sindical. Y de esa manera también tenemos un comité contra el racismo y la xenofobia para crear espacios también de propuesta, de desarrollo, de esa perspectiva. Entonces, estos son elementos de un proceso de democratización que es muy importante para hacer la representatividad real y también darle a todas las masas. Los jóvenes son otro eje de la democratización y en la NSP tenemos ya establecidos procesos para que los jóvenes sean parte de las tomas de decisiones, pero necesitamos seguir empujando para que los sindicatos crean espacios que no sean solamente espacios de diálogo, pero que sean espacios de propuesta y de decisión. Otro reto es el fortalecimiento de los sindicatos, que como saben, aquí en Colombia, pero en muchos de los países de la subrección, el movimiento sindical está muy atrasado y las tasas de sindicalización puede ser muy bajas. Necesitamos procesos que vayan a buscar a los miembros, que fortalecen la perspectiva que la gente tiene de los sindicatos, asegurar que tenemos campañas de sindicalización. Ya que vamos llevando una expansión de las bases, también aseguraciones de estudiantes y de atomizanos, sino que tenemos procesos que permiten trabajo de unidad, que aunque hayan varios sindicatos, demandas comunes, crean una posibilidad de ese fortalecimiento. Y otro reto, digamos, como el tercero, también es como el aporte desde los sindicatos al movimiento internacional, y también la apropiación de la agenda del movimiento internacional dentro de la apropiación y utilizarlo para fortalecer las propuestas y propuestas sindicales. Con eso quiero decir que, por ejemplo, la ISP tiene un plan de acción que es muy ambicioso, que son muchas ejes de trabajo, y para mí necesitamos fortalecer la manera como las afiliades de la ISP se empapan de este plan de acción y también lo asimilen y contribuyen de vuelta en el proceso de renovación de este plan de acción. Ahora estamos en preparación del Congreso.